Yo tenía un novio, Teddy was his name Él lo sabía, que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Besando a mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Acabamos de terminar la cena en el Tureño Con mi novio, Daddy Hay sueño, pero aquí estamos todavía Con energía para darles a ustedes un buen video Así que espero que disfruten mucho de Daddy Y espero que disfruten mucho de este behind Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Tienes la habilidad de hacer la mentira verdad Corría libre, me caso un tigre Una empresa pa' ti, solo un juego pa' ti Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Y